Música Presentamos el editorial hoy titulado de Buena Voluntad San Francisco de Macorís fue tomado como modelo porque el 70% de los actos delictivos de la provincia de Duarte ocurren en este municipio al encabezar en San Francisco de Macorís el lanzamiento de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro Junto al ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez la vicepresidenta Peña afirmó que el cambio también será una realidad en términos de seguridad ciudadana Durante el acto advirtió que el gobierno no permitirá que la delincuencia rompe al país y aseguró que juntos todos los dominicanos de buena voluntad ganaremos esta batalla De su lado el ministro de Seguridad de Interior y Policía Chubasque explicó que el plan tiene como propósito y como componente la entrega voluntaria de armas la identificación de motocicletas y otras acciones integrales que impactarían positivamente en este municipio de la provincia de Duarte Y ojalá que este plan no se quede solo en teoría donde los robos y atracos son el pan de cada día Pero creemos que para que ese plan pueda funcionar lo primero que debieron hacer fue desbaratar los puntos de drogas porque una cosa trae la otra y es bueno saber que de buena voluntad está lleno el infierno Hasta el próximo comentario